Hace tiempo atrás, errores cometí Miraba sin parar, tratando de fingir Me hallaste, me hallaste, me hallaste Eh, 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 eh Mejor no te importe, pero eso me gustó Cuando me enamoré, juguiste con mi amor Me diste, me diste, me diste Eh, 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 eh Me di cuenta que yo Nada soy para ti Me di cuenta, amor, que tonto yo fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema era Me enseñaste lugares donde nunca fui Y aún así me humillaste Siempre supe desde que te conocí Que un problema era Me enseñaste lugares donde nunca fui He despertado y ahora en el suelo estoy Ah, ah, el suelo, suelo, suelo Ah, ah, el suelo, suelo, suelo No te disculpará, no me irá a llorar Él solo fingirá que no tuvo la culpa Alguna, alguna, alguna Ah, 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 ah Rumores escuche, confirma la verdad Al fin pude entender que solo fui una más No hay duda, no hay duda, no hay duda Me di cuenta que yo nada soy para ti Me di cuenta, amor, que tanto yo no fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema era que enseñaste a lugares donde nunca fui Y aún así me humillé Me di cuenta, amor, que tanto yo no fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema era que enseñaste a lugares donde nunca fui Que despite todo y ahora de suelo estoy Oh, oh, tu bien au suelo, suelo, suelo Oh, oh, tu bien au suelo, suelo, suelo ¿Qué miedo está? Empezo a preguntar Si me pudiste amar, quizás, alguien más, sin la verdad, que yo Siempre supe desde que te conocí, que uno se vea Me enseñaste a lograr en donde nunca fui, que uno se vea Siempre supe desde que te conocí, que uno se vea Me enseñaste a lograr en donde nunca fui, que uno se vea Y el pueblo, huele, huele Siempre supe desde que te conocí, que uno se vea Me enseñaste a lograr en donde nunca fui, que uno se vea Falta en donde se conformi, que el Palacio